Muy buenas gente que tal, bienvenidos otra vez a Content Warning en el vídeo de hoy Vamos a ver algunas cositas, como que por ejemplo no hay un solo mapa Creo que hay incluso tres, o mínimo son dos, pero hay que confirmarlo Sobre todo porque el tercero es como una cantina Y puede que sea el mismo que el primero, lo que pasa es que hay un sótano Y como todavía, bueno, que veis que tengo instalado una cosa Pero también quería enseñaros... ¡Ay mierda! También quería enseñaros que por aquí os podéis subir ahí arriba Y también, si no os gusta hacer parkour, pues por la casa atrás vais saltando esta escalera No salto Y desde aquí saltáis ¿Para qué es esto? Simplemente para hacer el bobo Porque os ponéis aquí arriba, yo que sé, para la entrada del vídeo, por ejemplo Poneis aquí, no tengo la cámara, pero da igual Dice, hola soy Evo y esto es Jackass Y te tiras ahí en plan, uy, que te graban desde abajo o desde arriba Bueno, esto es una estupidez Voy a comprar un par de cositas Ya sé que me ven mucho dinero, la resistencia no se me acaba Voy a tener más vida, pero eso lo explicaré en el siguiente vídeo Así que estaros atentos, dejar un like, un comentario y suscribiros Ya lo dije Vale, la flashlight esta, aunque no lo noto mucho yo que sea mejor El médico no lo voy a llevar porque no me puedo abrazar a mí mismo Además, para el siguiente también me voy a enseñar todos los objetos Aquí me voy a llevar el shock stick Y poquito más Esto es gigante, parece un dildo ahí No voy a decir de qué No olvides la cámara, coño, ¿verdad? Pues eso, hay como tres mapitas De todas maneras, voy a enseñarlos No salen, no suelen salir los tres primeros días Aunque bueno, tampoco suele salir el diablo rojo Y ya me salió una vez, o sea que es el peor vídeo del juego Y me salió el primer día de jugar Lo tenés en el antiguo vídeo Vale, como veis esta es la entrada principal de la instalación Podemos subir por estos dos Por este andamio y otro andamio que está por la izquierda Pero simplemente lo que vais a ver arriba Es que hay un hueco en el techo que os podéis tirar directamente hacia abajo No hay más O sea, no es que No es que podáis hacer nada del otro mundo Arriba en el techo Vale, pero también hay dos salidas más que yo he encontrado Porque por ejemplo ustedes pueden entrar por esta entrada Y que solo hay un camino Y que está lleno de láser y no podáis pasar Entonces os vas a tener que ir a otra salida Atrás aquí de la campana Que esta es la última salida que encontré A ver si la veo Porque sí que está por aquí atrás Aquí Esta es otra entrada que Va directamente hacia abajo De los pisos inferiores Y como veis ya estaríais en la parte donde están las rejas y todo el rollo Esto porque lo enseño Porque podéis Ir mirando así Poquito a poco A ver si sale algún bicho por aquí Si veis que en esta no sale Pues vais a la primera entrada Y etc O por si no podéis pasar por algún lado Por cierto Esto es tan grande que lo veis Te juegueas en los sitios Bueno vamos a la siguiente Que si nos regimos por la entrada esta de aquí La principal sería a la izquierda De todas maneras lo vais a ver iluminado Veis esto es como la entrada como la otra Epa hay un bicho por aquí Ahí está Vale es la batidora Vamos a ver si la batidora se puede A ver Tira yo Y si se puede Aquí está el estúpido de la batidora Jaja La puedo tirar abajo tío Estaría risa eso Cáete Cáete Bueno no viene Este es el día O sea que puede que hagan bichos toros aquí Y que no salga vivo Pero bueno esta es la segunda entrada No he visto otra más Esta sería la tercera que diga Y aquí vamos directamente Aquí estamos cerca de la primera entrada A ver si no recuerdo mal Creo que era por aquí Por aquí exactamente Y aquí estaría ya la otra entrada Lo veis por ejemplo Por aquí yo no podría pasar Ah otra cosa que os quería enseñar Es que estas cosas también Para hacer la gracia Puedes hacer Hola Mi nombre es Evo O Y esto es Yaka Si te tiras aquí a la esto Que alguien te grabe Y te pegas una hostia Que no veas Cuidado que te quitas mucha vida Te quitas más de la que me quité ahí Lo que pasa es que tengo puesto Un poquito más de vida Para que estaca Para hacer el video Bueno lo que estaba diciendo La otra salida Está por aquí Esto lo reconocéis seguramente Pero como veis Está lleno de láser También podría pasar Pero ya he visto más de una vez Que lo de agacharse no va muy bien Y la gente se mata O sea van justo detrás mía Yo paso Y quizás el de atrás no pasa Como si tuviera más cabeza O algo por cierto Yo no sé por qué está esto Tan lleno de láser Otra cosa que quiero decir De los láser Que lo voy a meter Para otro video Es que si lo grabáis Os voy a hacer Comunitario Del láser Vale Cuidadito Que está Por aquí Voy a salir Por la otra entrada Era por acá ¿No? Ya la que hice Las dos entradas Están más o menos juntas Por cierto Nunca yo por aquí atrás A ver qué hay Bueno A veces que esto está abierto Está cerrado Pero está cerrado Bueno Y por último Voy a enseñar Los dos otros mapas Que hay Lo que pasa es Que Tendría que pasarme Este día Para enseñarlo directamente Así que lo voy a enseñar Por página web Vale Otra parte Que quizás no habéis visto Del juego Aparte de subir Ahí arriba Que paso de subir Porque os digo Que nada más Que está eso de ahí Es que aquí tenemos Que por cierto Por aquí suelen Spawnear Bastantes billos A veces Por la cara Aquí no suele haber Billos nunca O nunca me los he encontrado Yo por lo menos Aunque estoy escuchando algo Y me estoy mosqueando Bueno Hay como Filleros Hay oficinas Yo imagino que será Para el lore del juego Que por cierto Tengo muchas ganas De ver Qué tipo de lore Tiene el juego Como veis Más filleros Otra oficina aquí Creo que esto Más bien Para esconderte O algo Porque O hacer la 13-14 Lo que yo no sé Pero es algo Que quería que debieran Vale ¿Cómo se sale De aquí ahora? Bueno Y por último Tenemos el navío Que esto sale A partir del segundo O tercer día Es un crucero tipo De engendro más raro Lo que resulta En un bar Un garaje subterráneo Y otra área Más pequeña La puntada es que No lo puedo mostrar Y encima No hay casi imágenes Este sería el navío Entras y Yo sé que Yo he entrado Y hay como una taberna A la izquierda Ya vas a entrar Después tenemos este Este no sé Si es el tercer mapa O simplemente Es el del navío O el primero Pero por la parte de abajo Eso no lo sé Creo que si es un tercer mapa Porque Según entras aquí A la izquierda Hay unos pistones Que te pueden matar Si no pasas justo Por el centro Y eso nunca Los había visto Y en el primer mapa Lo siento por no poder Enseñarlo Pero es que Me tendría que pasar Los días Y sabéis que El online está roto Y el un jugador Ahora que acabo de poner Los mods Estos Chao El miembro de Canecro Es como un ariete De algo más De medio metro Cuando se le pone dura No queda sangre En su cuerpo A una novia que él tenía Al observar que se abría Se pasó un poco empujando Y le hizo la tracheotomía Canecro Canecro No sabe si operarse Porque se le va a la olla Por trabajar en el circo Haciendo del hombre Polla Haciendo del hombre Polla